¿Qué es el trabajo que voy a hacer? ¿Qué es el trabajo que voy a hacer? ¿Qué es el trabajo que voy a hacer? Eso es Massachusetts, un lugar cercano a la ciudad de Boston en Estados Unidos. Esas disciplinas fueron la rama psicosocial, la rama de la salud mental, la rama educativa y la rama ecológico-ambiental. Pero esa psicología que se presentó y fue aceptada en la sociedad americana de psicología, la famosa APA, nada tuvo que ver con la que una década después se comenzó a desarrollar en nuestra América. Una de las razones fue que en América Latina se había seguido fielmente la forma más tradicional de la psicología en la cual se leía, por aquellos que conocían las lenguas inglesas o francesas, a los autores más tradicionales. Y la creación de una psicología comunitaria era casi desconocida. De hecho, yo no sabía qué era psicología comunitaria. Yo debo decir que empecé a trabajar con gente de fuera cuando me di cuenta de que lo que hacíamos no servía estrictamente para nada. Estaba muy bien hecho. Yo era buena alumna. Pero no servía, no servía. Y era vergonzoso. Yo sentí vergüenza, vergüenza de mí misma y vergüenza de mis colegas y vergüenza de lo que estaba pasando. ¿Por qué razón? Porque se nos pedía, por ejemplo, demostrar por qué razón las personas recibían apartamentos dados por el Estado, muy bien hechos, muy bien construidos, y un año después todo estaba echado a perder. Y las personas se odiaban intensamente entre sí. Y cada uno de mis colegas, todos muy queridos, y yo misma, cada uno llevó su hipótesis, así como su perrito, agarradito. Y nadie le preguntó nada a las personas que estaban dentro de los edificios. Estábamos mirando al lado que no era. Era vergonzoso. Y cuando me di cuenta de lo que habíamos hecho, que no había servido para nada, realmente me sentí muy mal. Y comencé un trabajo, primero, vamos a decir, de obstrucción de campos antiguos, para decirlo elegantemente, y por otra parte, a tratar de ver cómo se hacía para trabajar con la gente. Porque yo no sabía que existía, que había una psicología comunitaria, de eso no se hablaba en América Latina por mucho tiempo. Quizás los puertorriqueños sí, y nos ayudaron mucho. Bien, en nuestro caso, las ideas nuevas vinieron de raíces tomadas de las ciencias sociales latinoamericanas, que ya habían pasado por una frustrada, pero psicológicamente interesante, teoría de la dependencia. Así, en algunos de nuestros países se comenzaron a generar, muy al fin de los años 70, una psicología social crítica, que nos llevó a la creación hacia 1970, de las primeras y entonces muy flacas bases de una psicología comunitaria, 79 era, comunitaria, con diferentes bases teóricas, y con absoluta decisión de que se tenía que trabajar con la gente, y no sólo para publicar en revistas o hacer clínica tradicional, según la moda en París, o en Londres, o en Berlín, sino directamente con aquellos que necesitaban de una psicología, y allí, allí en el lugar. Mi tema de hoy viene de ese ayer que descubrió y generó su propia psicología comunitaria, ahora conocida no sólo en nuestros países, sino también en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Y con más precaución, pero con enorme curiosidad e interés en el Reino Unido. De hecho, puedo decir, y espero en secreto sólo para ustedes, que hay una persona que estaba decidida a probar que todo lo que hacíamos los latinoamericanos ya estaba hecho. Tengo el grato honor de decir que no lo consiguió, porque ya nunca había sido hecho antes. Me refiero a las cosas nuevas en el campo de la psicología comunitaria y de la psicología de la liberación. Así, desde la reunión de apenas nueve personas al principio, y con mucha precaución por parte de la Sociedad Interamericana de Psicología, iniciamos lo que ha sido un modo de hacer una psicología no sólo social, sino que ahora abarca la clínica y la salud, así como también lo ambiental, lo político, y siempre desde las comunidades. Hacer para transformar fue lo que podría llamarse las bases, a las bases de ese trabajar desde una psicología social crítica y comunitaria, para incorporar a aquellos con quienes se quiere hacer algo que sirva, no porque viene de algún lugar donde ese quehacer específico resultó adecuado, sino porque hemos encontrado las raíces del problema y trabajamos con las personas que necesitan en el marco social en que ellas viven y que ellas transforman. Entre los muchos y significativos autores que han trabajado desde la perspectiva participativa, liberadora e independiente, el primero y aún vigente, aunque haya fallecido, es Paulo Freire. Tenemos una gran... digamos, le debemos muchísimo a Paulo Freire. Un insigne pedagogo brasileño, seguido por Orlando Falsborda, insigne sociólogo colombiano. Freire fue un gran pedagogo cuya obra está en los cinco continentes y quizás el científico social más importante del siglo XX. Muchos de cuyos conceptos, desarrollos y aplicaciones han generado métodos y técnicas usadas no sólo en la pedagogía, su base, sino en las ciencias sociales alrededor del mundo. A Falsborda debemos la base fundamental de la psicología comunitaria, que es la participación como centro generador de transformaciones sociales a través del método generado a partir de ella, la investigación, acción participativa, generada en 1959. Y pasó mucho tiempo sin que él supiera que lo que él había hecho era único, porque él creía que él estaba haciendo cosas a la manera de Kurt Levin. No. Kurt Levin se murió antes de que pudiera hacer más nada que algo... casi, casi, pero no, no. Y bueno, bien, de hecho, Falsborda lo publicó ese trabajo en un pequeño libro que se llama Acción Comunal en una vereda colombiana, donde al igual que en la obra de Freire, se encuentran bases fundamentales para el trabajo comunitario. Tanto la participación como la rica construcción de ideas y de prácticas llevadas a cabo entre esos dos autores, han dado un gran impulso a las ciencias sociales, no solo en lo académico, sino además en la liberación de ideas y en su posibilidad de repercutir más allá de las fronteras de las distinciones sociales. Trataré aquí de un concepto y de su desarrollo reconocido en las ciencias sociales y del cual se apoderó tempranamente la psicología comunitaria. Su magnitud me parece que trasciende a sus propias definiciones y que para recordar a Freire es un concepto en crecimiento ya que ha desarrollado desde la acción e investigación y me refiero a la concientización, a sus bases en la problematización y a su método y las posibilidades que presenta para el futuro. Las primeras bases son las bases freirianas. La primera es que fue Freire el primero en hacer del sustantivo concientización una acción y un método básico en las ciencias sociales, pero no fue él el que lo creó, fue alguien que debe haber sido su amigo cercano, Álvaro Vieira Pinto, quien en 1960 publicó un libro titulado Conciencia y Realidad Nacional, o sea, la conciencia y la realidad nacional. Y de allí tomó sus bases Freire. Y también Julio Barreiro, pero Julio Barreiro no existe. Julio Barreiro era el nombre de Carlos Rodríguez Brandão, que en ese momento era perseguido por los policías y las personas que estaban en Brasil ocupando el lugar no de presidencia que no les correspondía, pero estaban allí en ese momento. Y él lo ha dejado porque publicó ese libro, ese libro se ha vendido y se sigue vendiendo y se sigue vendiendo y ha sido fundamental para muchas personas. Para Freire, el concepto de concientización es el complemento del concepto de problematización, al cual consideró como base y como el acto pedagógico de generar problemas que lleven a la persona a pensar en los aspectos positivos o negativos de ese primer aspecto de algo que necesita ser analizado por la persona. Su inicio estaría dado por el diálogo, es decir, que podría ser un texto vocal o representativo, que inicia la comprensión a la vez que la crítica, y por ende sería el inicio de la concientización. Es importante señalar que el diálogo es horizontal, es educador educando, educando educador. Y ambos son entes activos, ya que se trata de una interacción. Esto es nuevo. Hasta ese momento, el investigador estaba aquí, arriba, y el investigador estaba acá, en frente, abajo, quizás en posición horizontal, si se trataba de algo muy serio, pero estaban totalmente separados. Toda problematización, según Freire, tiene que ser dialógica, nunca privativa de una de las partes, y como decía Freire, no es domesticación. Además, ocurre en el sí mismo, igualmente problematizado. Freire lo explica a través de la dialéctica. Hay un intercambio entre las partes. Por lo tanto, ambas partes deben comprender, y esto cito, los signos significativos de los significados. Esto es de 1973. Concientizar, para Freire, era una toma de conciencia, es decir, estaba allí y se sacaba. Que confrontaba a la persona, y comillas nuevamente, con el mundo, con la realidad concreta que se le presenta como una objetivación. Para lograr ese fin, se necesita que las personas estén en un sistema de relaciones dentro de una totalidad. Esto es importante, puesto que si las partes pertenecen a diferentes totalidades, será difícil una comunicación cercana e igualitaria. Cuando hablamos de totalidades, estamos hablando de Hegel. Es decir, trabajar entre síntesis, perdón, una persona que propone, una persona que va en contra, y una persona, o muchas personas, que juntan todo en una cosa nueva, pero siempre hecha entre tres, en tres formas específicas. Bien, según Freire, ese esfuerzo para alcanzar la concientización que exige siempre la inserción crítica de alguien en una realidad que le comienza a desvelar, no puede ser de carácter individual, sino social. ¿Cuál fue el impulso de Julio Barreiro, Carlos Rodríguez Brandao, para él? Ahora, y es que él presenta el concepto de concientización a partir de su trabajo con colectivos, desde una posición liberacionista y de la ideología del proletariado, asumiendo la definición presentada por Freire. Presenta así la concientización como, por millas, el descubrimiento del significado y de los valores que envuelven la idea de persona humana y de cómo está en su mundo, indicando que es la persona la que construye su realidad. Efectivamente, los psicólogos podemos hacer toda la psicología que queramos, pero no estamos construyendo la realidad del otro. Es obvio, pero no se sabía. Esas cosas pasan. Eso ocurre en una persona que se relaciona más allá de contactos y que se integra en su grupo desarrollando una conciencia de ser para sí, en la cual se unen el sujeto, el mundo como realidad, el otro como otra conciencia y las circunstancias mediatizadoras en ese mundo. A partir de allí, Barreiro presenta una idea de concientización como conciencia histórica para la educación y las culturas populares. La historia de una comunidad es un aspecto muy importante cuando trabajamos con comunidades. Gracias a la idea de participación, hemos podido lograr que comunidades con las cuales trabajamos se abran hacia esa parte de sí que nos revela aspectos que nos ayudan a trazar, junto con sus miembros, proyectos mucho más claros que si los hiciésemos solo a partir de nuestro presento, que aún no conocerían a esa comunidad. Puedo decir que yo aprendí esto no solamente porque lo había leído, porque uno lee y puede dejarlo de lado o olvidarlo, pero trabajando con comunidades. Y es que hacíamos listas de qué era lo que se necesitaba hacer. Y decían, bueno, ahora ustedes digan qué es lo más importante, lo que va después, etcétera, etcétera. Y recuerden, lo que nosotros podemos hacer con ustedes, mis alumnos y yo, durante un cierto tiempo era nada más, ustedes seguirán su carrera solo. Y lo que era lo más importante, decían, eso no, eso es imposible. Claro, era tener un lugar tranquilo, sacar a todos los narcotraficantes, etcétera, etcétera, en un lugar muy peligroso. La siguiente, no, eso es imposible, eso necesita no sé cuántos aparatos especiales para que suba el agua hasta arriba en el cerro y baje después, etcétera. Nosotros no lo podemos hacer, tiene que hacerlo el gobierno. A la cuarta dijeron, esta es la que vamos a hacer. O sea que es una manera diferente de ver las cosas. Si hay una cosa que es la primera, pero no es la primera, es la cuarta, es la primera. Y la primera era hacer que el colegio de ese lugar, la escuela, fuera una escuela en la cual no se robaran, no robaban los niños, robaban la directora, que pedían, porque allí no se paga. Pero las madres y los padres, con muchas dificultades, una vez al año dejaban dinero, 500 bolívares, no eran muchos en ese momento, para que se compraran útiles. Y esos 500 bolívares se los guardaban ella y las dos personas que trabajaban junto con ella. Y simplemente no daban cuenta de eso. Es terrible, ¿no? Entonces, eso sí se hizo. Sí se hizo y fue duro de hacer, pero se hizo. Se logró, se lograron cambios. Inclusive tuvimos que ir a denunciar en la... Esto es fuera de la ciudad y tuvimos que ir a la persona que controlaba todo en lo relativo al año. Enseñanza para que pudiese hacerse un cambio, que no fuera del todo completo. La persona ladrona salió, pero al robar a otro lugar. Bueno, ¿es verdad? ¿Es verdad? Pero las que quedaron, quedaron con mucho miedo. Por lo tanto, dejaron de robar. Bueno, ¿cuáles son los inicios de la problematización, concientización juntas? Puede decirse que los conceptos de problematización y de concientización pasaron a la psicología social, tanto crítica como comunitaria, así como a otras disciplinas sociales en América Latina, a partir de ser motivo de preocupación. Eso parece ocurrir públicamente desde los años 60 en las obras de Falsborda y de muchos otros sociólogos latinoamericanos. Se ve también en las obras de Ignacio Martín Baró, sobre todo en las últimas obras de Ignacio Martín Baró, no en las anteriores. Él estaba demasiado... Estaba trabajando sobre la guerra y lo que pasaba con los niños en la guerra. Y está también en la naciente psicología comunitaria que estábamos planteando también. Porque en la universidad no había una psicología comunitaria en los años 70, sino que en los 80 la empezamos en pequeño grupo y después había muchísima gente en todas partes. En mi práctica, encontrar el porqué de la disparidad entre necesidades, por ejemplo, normativas o comparadas, y necesidades sentidas, así como la insatisfacción de las necesidades básicas y la dependencia en muchas comunidades de la acción de los agentes externos a la comunidad, fue la motivación para trabajar con comunidades de tal manera que las decisiones, como las ideas para tomarlas, fueran suyas, es decir, de la gente, no nuestra. Punto básico e inicial de la problematización-concientización. En la búsqueda de la concientización de los miembros de las comunidades con las que trabajábamos, pudimos hacer una psicología comunitaria en la cual las comunidades tienen voz, voto y veto. Y eso debe obedecerse. Comunidades en las cuales las personas aprenden que no basta percibir la necesidad, sino que es necesario también sentirla y además actuar sobre ella. En la década de los 90 del siglo pasado, podemos decir que la tarea principal de la psicología comunitaria fue la de construirse a sí misma y nuestra enseñanza consistía, en ese caso, en lograr que las comunidades se organizasen a sí mismas y ellas, que sus voces fueran oídas por ellos mismos, porque muchas veces la propia comunidad no sabe lo que está haciendo y tiene ideas pero no se reúnen, no las conjugan. Y que sus voces fueran oídas por ellos mismos y no solo por nosotros y por otros agentes externos. Necesitábamos que las decisiones fuesen de las comunidades, claramente definidas y mantenidas. Para nosotros la problematización, y nosotros son mis estudiantes y otras personas que estaban ya trabajando en esto, consistente, la problematización consistente en la discusión que lleva a una razón aceptable por todas y todos. Fue también y al mismo tiempo la creación de procesos tales como la identificación de necesidades sentidas, la búsqueda de nuevos procesos de cambio, acordes con la fuerza con la que se cuenta y con la que se podría admitir, y el sentido liberador y orientador que oriente los cambios en beneficio de las comunidades. A inicios del milenio, escribí un libro que está publicado en Costa Rica, escribí en ese libro, un capítulo nada más. Esto fue a raíz de un congreso de psicología de la liberación, que entonces se hacían siempre libros al final. Y allí, este es un artículo dedicado al proceso de la problematización que aún consideraba a la manera freiriana como el inicio del proceso que luego llevaría a la concientización. Pero que ya uno o dos años antes, en Manchester, yo había comenzado a trabajar introduciendo ideas y problemas vividos, probados, marcados y definidos, a lo largo de más o menos 16 años de trabajo con comunidad. Ese tuvo un título en el capítulo, La problematización como aspecto crítico en el proceso de liberación. En él presenté algunos aspectos que nos permiten comprender el fenómeno de la problematización, no tanto el de la concientización. Ellos son en primer lugar los objetos de ese fenómeno, específicamente acontecimientos, factores o modos de conocimiento que impiden la acción y el pensar, que nos llevan a adoptar situaciones sociales negativas para nosotros y para las comunidades, los cuales mantienen a los factores que los crean. Y además que entre los sujetos de la problematización está la gente con la cual trabajamos en las comunidades y también nosotros mismos. Nosotros también lo hacemos. Los investigadores, interventores y además agentes externos a la comunidad. O sea que hay mucha gente que está problematizando, diciendo, ¿por qué pasa tal cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué no se hizo así? ¿Por qué no se hizo de otra manera? Allí también señalé procedimientos problematizadores creados y organizados en la labor comunitaria. Son los siguientes. Primero, el escuchar. Eso ya lo trabajaba Freire. Segundo, dialogar con la gente. Hablar con la gente. Escuchar a la gente hablando con la gente. Tercero, son como obvios, ¿no? Pero mucha gente no habla con la gente. Habla de la gente. Tercero, el cuidado de la forma de participar en el diálogo. Esto es, evitar el toro doctoral. Yo tenía un estudiante que realmente él ya era doctor si fuera por lo que decía. Como hablaba y decía. Y además el dedo acusador. Eso de él. Aquí. Y la mano esa que está así. Bueno, todo eso es parte de la comunicación. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. La comunicación que lleva el diálogo y que debe ser bilateral. Absolutamente bilateral. La humildad y el respeto mutuo. Nadie es superior a nadie. Eso ya lo dijo Freire también. La crítica no en el sentido de comentarios hirientes sino como análisis que lleva a la desnaturalización y desideologización. Estos son sus modos de trabajar. Pero que pueden engancharse unos con otros. El desarrollo ocurre en la conciencia de cada persona. A su ritmo. Y el silencio es su límite. ¿Qué significa esto? En el momento en que la persona está discutiendo. Es que era así, es así, siempre ha pasado así. Y van entrando nuevas ideas. Nos pasa todo. Hay un momento en el silencio. Hay un momento en el silencio. Ya se me acabaron los argumentos. O por qué dice eso. O quiero saber más. O no es así. Y ese momento es sumamente importante. El proceso de problematización se refiere siempre a situaciones concretas La necesidad de la reflexión Reflexionar sobre aquello que se ha hecho y se ha dicho Y esto necesita de algo que es muy útil y yo se lo recomiendo Que es el tener un cuaderno de campo Y ustedes a veces no dan tiempo de escribir todas las cosas Pero por favor traten de recordarlas y las colocan Y no lo voten, no lo voten nunca Después de años uno dice, pero en 1900 y tanto ¿Qué decía yo? Yo creo que por ahí se habló Y se va y uno encuentra lo que dijo Pulanita, lo que dijo no sé quién Lo que uno pensó en ese momento y es muy importante Lo hacen mucho los antropólogos Luego relacionar otras posibilidades de acción y comprensión Cosas nuevas Y es una forma también de intervención, acción participativa Llevar a cabo esta tarea con otras muy variadas Me hizo pensar en el rol de la unión entre problematización y concientización La primera reflexión se refiere a la relación integrada por ambos aspectos En efecto, llevar a cabo un proceso de problematización exitoso Terminará siempre en una forma de concientización Pero no todos los éxitos están dados siempre una vez que se hace algo No siempre es así A veces pasan meses antes de que las personas entiendan qué fue lo que pasó Y cambien Y hay que tener esa paciencia Bien Porque si no termina así es porque no ha sido un proceso exitoso Aparece entonces el problema y con él aparece también la conciencia del problema Y la conciencia de su origen, de su peso y de sus efectos Al incluir la desideologización, que es algo del cual se habla muchísimo O la denaturalización o la desalienación Para decir solamente tres procesos Que pueden usarse tanto en la problematización como en la concientización Ellos comienzan por alguna forma de problematización Esos Pero no necesariamente toda la concientización El primoroso arreglo que coloca primero lo problemático Y luego a la conciencia y sus efectos Es más bien una especie de euróboros Es decir, la serpiente que se muerde la cola Está dando vueltas sobre sí misma Pues una concientización puede producir problematizaciones Y una problematización termina con una concientización O sea que veamos Realmente, realmente estaban así Lo que ocurre es que Las personas como ustedes, como yo Los psicólogos y todas esas cosas nos gustan Organizamos Siempre estamos organizando y está bien Está bien hacerlo Porque por eso llegamos a otras partes Pero el problema es Que la organización no necesariamente es exacta al hecho Hay que hacerlo de otra manera Quizás hay que inventar cosas redondas Algunas Bien De 2000 en adelante Decía, los cuadernos del campo Se llenaron de observaciones Sobre cómo se comporta la gente Cuando se está discutiendo Un aspecto de interés comunitario Cómo se habla Quién habla Quién calla Eso es muy importante Cómo ocurren esos dos hechos Cómo se llega a una conclusión Cómo ciertas conclusiones No se convierten en acciones Esto es algo desesperante para nosotros ¿Por qué? Porque queremos que se hagan cosas Y nos pasan las cosas que queremos Entonces Es necesario Eso quiere decir Que todavía necesitamos hacer otras cosas Y tenemos que tener paciencia ¿Cómo se llegan a conclusiones? Esas notas tomadas con mucha rapidez Llenas de puntos de interrogación Y eso me ha sido de gran ayuda Para entender Cuándo se producía concientización En una persona Tuve que escuchar Cómo una persona me dijo Quejándose Que ella no podía decir Que había enseñado nada Porque ella era casi analfabeta ¿Qué pasaba? La mujer Estaba en la reunión Eran reuniones En las cuales se estaba analizando Lo que se había Un trabajo que se había terminado De hacer Y había que analizarlo Porque es necesario Que las personas aprendan De lo que han hecho Y nosotros también Tener nuestro trabajo completo Y todo el mundo hablaba Y ella hablaba más que todo Y sus ideas eran interesantísimas Y las decía a su modo Y eran muy muy interesantes Y generalmente decían ¿Es lo que dijo fulano? Es como dijo fulano ¿Cómo está? Oye, qué bien Es eso mismo lo que yo quería decir Bien, pero después Cuando ya se iba a cerrar Y decía entonces ¿Qué tenemos? ¿Qué cosas son las fundamentales? Ella no decía Ni pido Estaba así Y estaba muy Escuchaba Pero ella no decía nada Salía gente Que había dicho Una o dos cosas O que no había dicho nada Y arreglaban todo Entonces Está bien Está bien Eso es bueno que pase también Pero ¿Por qué ella no arreglaba? Yo la veía Y decía Pero si esta mujer Podría ser una líder Podría ser alguien Que avance el trabajo Y Se me ocurrió hacer una cosa Unas Listas así Como decir Una página así La cortaba en Cuatro Y Puse Una pregunta Pequeña ¿Por qué en ese tamaño? Porque La gente Cuando uno trabaja En gente Que es pobre Que no tiene Muchos Si uno le pone Una página en blanco Se asusta Dice Tendré que escribir Todo esto No puedo Entonces La pongo así Y decía ¿Qué aprendí hoy? Y la otra Pero se pasaba Esa primero Cinco minutos Y la gente Ponía lo que había aprendido Y la gente decía Aprendí hoy Pero habían aprendido Y no así Tal cosa y tal cosa Ella Se puso furiosa Y me dijo ¿Por qué Tú me preguntas eso Si tú sabes Que yo no pasé De tercer grado Y no sé nada No puedo escribir bien No sé Porque Yo le pedí Que ella dijera En las otras ¿Qué enseñe hoy? Yo no respondí Yo le pedí A la gente Que estaba allí Todo el mundo ¿Quién aprendió Algo de Pulán? Inmediatamente Todos dijeron Y ella estaba Primero se asustó Después estaba contentísima Y después Se estaba haciendo A carcajada Bueno Eso fue Una manera Una manera De producir De mostrar Pero Esas cosas Las tienen que inventar Ustedes ¿Saben? Las tienen que inventar De acuerdo al momento De acuerdo al momento ¿Qué es aquello? Sensibilizarse Sensibilizarse Hacia el otro Eso es lo fundamental Tanto mi pregunta Para el grupo Como las respuestas Y la admiración De la persona Fueron momentos Concientizadores En ese momento Aquellos dijeron Yo aprendí esto Y eso lo guardan Ella me enseñó esto Eso se guardan también Y ella también Ella en ese momento Se concientizó No importa Que sea De tercer grado O de segundo No importa Esa persona Sabe Habla Dice Y crea cosas Aprender entonces No es solo Cosa de libros Y de papel En ese momento Muchas personas Se dieron cuenta De lo que Habían aprendido Y de lo que Habían enseñado Todos habían enseñado Otras veces He tenido La difícil experiencia De hacer No solo preguntas Sino representaciones Teatrales Explicaciones Con figuras Y textos Discusiones Y de llegar A la conclusión Considerada Como necesaria Por la gente Del grupo comunitario Y después Esperar Hasta seis meses O más Para que lo decidido Fuese llevado a cabo Es desesperante Para mí Era desesperante Como me dijeron Las personas En ese caso Primero No estaban seguras No entendían Del todo O sea que Aunque Todo parecía Muy bien Todavía había Dificultades Y además Le daba miedo Y el miedo Es una cosa seria Es una cosa importante No se puede El miedo Es necesario Que sea tratado Por la persona Y que decida Qué es lo que hace Eso también Me indicó Que la concientización No es una respuesta Inmediata A una problematización Fue estar Totalmente separada Tampoco se da Uniformemente Entre las personas Puede ser un proceso Lento y dificultoso Pero también Rápido y Absultante ¿Por qué ocurrió así? ¿Cuál es el factor específico? Toda la cantidad De preguntas Que van a seguir Entonces Problematización Concientización Pueden ser Un solo método Que puede darse En dos etapas O en una sola Ellos son el principio Y el fin De un proceso Que nunca se cierra Como tal Es parte del paradigma De la complejidad Demostrado en los Siguientes aspectos Primero Vale la palabra O el hecho A la mente De las personas Produciendo Respuestas Y cambios Relativos Al asunto Que se discuta O que ocupe A la persona Manifestándose En las respuestas Y o cambios Creativos Que se producen En la persona Segundo Pasa de hábitos De creencias E ideologías Como conjunto Organizado De todo ello Al conocimiento Fundamentado En razones Verificadoras Convincentes Las que se da A la propia persona Esa es la que va a quedar También las otras Algunas veces Pero no siempre Que sean convincentes Respecto al hecho Tratado Que puede producirse En la mente Individualmente No todo el mundo Se conoce No es así como En cuestión de escuela Que todos se agarran Y cantan La misma canción No Unas personas Van primero Otras veces Van lejos Algunas pasarán Un año Este Muchos años Y tal vez Como dice el bolero Este Pero Es así Tercero También puede pasar De la falsedad A la verdad Fundamentada En hechos O palabras Y todo ello En la conciencia De cada persona Y es decir De lo aprendido Recibido A lo vivido Conscientemente Cada proceso Ocurre en la mente De cada persona La concientización Generada Tanto en la psicología Comunitaria Como en cualquier Otra circunstancia Es lo contrario Del proceso De adoctrinamiento Dirigidos a inculcar Ideas específicas Caracterizados Por la persuasión Insistente O por la fuerza Amenazante ¿Cómo Concientizar? Para Concientizar En la psicología Comunitaria Debe haber Participación Que no tiende A ser Unánimemente Activa Aunque Aún cuando Haya miembros Pasivos Que puedan ser Animados Siempre hay Una comunicación Clara Y eficiente Para que Las cosas Se produzcan Acción Y comprensión Son necesarios Y deben Producirse Al mismo tiempo Quien dirige La concientización No debe olvidar Que a la vez Que se enseña Y se aconseja Las personas Que escuchan Y ven Lo hacen Desde diferentes Niveles De participación Y como están Participando Pueden decir No entendí nada Pueden decir A mí no me parece Que eso sea así Y pueden decir Algo mejor Que lo que uno dice También Eso pasa Entonces Den las gracias En esos casos Esas personas Pueden ser Concientizadas En su grado De atención E interés Quien concientiza No es la única Persona Que produce Efectos Concientizadores Alguien al lado Dice Se me ocurrió Otra cosa Y lo dice Bajito Dice De verdad Tienes razón En esos momentos Uno dice Cuéntame Cuéntame Por favor Dime Dime Que se te ocurrió No vayan a decir Dime Que fue lo que dijiste Nunca acusadora Nunca acusadora Es algo Que debe estar Dándose Allí La persona Concientizadora Debe entender Que su propósito No es obligatorio Para los grupos O para las personas Con quienes se trabajan Por lo tanto Los actos Concientizadores Deben estar A la par Con las necesidades De cada comunidad O de cada grupo En una comunidad Y la concientización No es algo Que los agentes externos Pueden imponer Nunca han podido O hemos podido Tal cosa Podrían llevar Al rechazo Por parte De personas De la comunidad Ahora debo decir Que cuando hemos podido Es maravilloso Es excelente Porque inmediatamente Se produce Una serie De movimientos Para hacer cosas Y modificar Entonces Veamos a la conciencia Como un campo Ontológico Ético Y político La conciencia Es un actor Fundamental Ahora ¿Qué es la conciencia En este campo Y cómo actúa? Creo que debemos Empezar por el principio Lo hago a partir Del concepto La primera respuesta Sería ¿Para qué definir Lo que todos conocen? Porque esa es una creencia Todo el mundo sabe Que aquí Está habiendo Un problema En esta comunidad Está fallando algo O hay una persona Mala Que hace cosas Malas Para las personas O faltan Otras cosas Y Esto lleva A una interrogación Que nos lleva A la definición Si bien La conciencia Es palabra común Algo que todos Más o menos Tenemos Y estamos conscientes De estar conscientes Y nos damos cuenta De ello Por lo cual se dice Que la conciencia Es el sentido De sí De sí misma Lo cual no es Una definición ¿Saben? La conciencia Es la cosa más Antipática Del mundo Porque ya Desde 1684 Era Locke El que era Un gran Filósofo Llegó a la conclusión De que la conciencia Es la conciencia De la conciencia Y ahí se acabó Y si ha seguido Así En este momento Es efectivo La conciencia Es la conciencia Y punto Está allí Entonces No podemos encontrar Una de esas Es lindo Tener una Definición Estupenda Y todo ¿No? Pero no Es imposible Bien Entonces Es solo un hecho Del cual sabemos Que puede ser Crítica Eso sí lo podemos saber Y ese es el punto Del cual Nos agarramos Los psicólogos Que estamos trabajando Con la comunidad Y la comunidad Que está trabajando Con psicólogos También Es decir ¿De qué? La parte crítica Es la que nos salva En este caso Y eso Todo lo podemos tener Y puede comprender Algo que puede ser De otra manera Así como avanzar El conocimiento También puede rechazarlo Que tiene la capacidad De reflejar Observar O de dar cuenta De las operaciones Internas Que ocurren En cada uno De nosotros Por aquí van ya Sonando La puerta Del cerebro Así como Adquirir Ideas Que generen Estados mentales Y que incluyen El percibir Pensar Dudar Razonar Conocer Aprender Y estar dispuestos Pero lo más importante Es que la conciencia Construya la conciencia Es un ejemplo De dialéctica En la naturaleza humana Partiendo del hecho Que hace de la concientización Un método Proceso Cuya base Es la praxis Acompañada Entre dos métodos La dialéctica Y la analéctica La analéctica No sé si ustedes Han leído A Enrique Dussel Y es una forma De entender Que la Vamos a decir La totalidad Que manejamos Que estamos aquí presentes Es la clásica Tenemos Una parte Que propone Una que se Antepone Y luego Una relación Específica Pero él dice Pero hay otros Que están fuera Están totalmente fuera Y esos otros Y esos otros Esos otros Esos otros También tienen ellos Su totalidad En esa no entramos Nosotros En esa totalidad Podríamos no haber Entrado en nosotros A menos que seamos A menos que seamos Los culpables Y estamos dentro En ese caso Es algo Que es importantísimo Y que Él dice Que debe Abrirse Que lo que es fundamental Es que se abra En lugar de lo que dijo Hegel Se abra Y entre La posibilidad Del otro Desconocido El otro Que no es como nosotros Que entre También allí Yo creo que es Algo muy interesante Y muy Visto desde el punto De la filosofía Que generalmente Es mucho más Organizada Vamos a decir así Que lo que solemos hacer En otras En las ciencias sociales Pero que está allí Está allí Presente Y entonces Tenemos que tratar De entender Cuál es La organización De esas otras personas Cómo se manejan ellas Y cómo podemos nosotros Introducirlas Para nosotros O introducirnos A nosotros Para Que podamos Compartir Y trabajar A partir de la última década Del siglo XX Y en lo que va De este siglo Los neurólogos Han hecho Muchos avances En este campo Antonio Damasio Que quizás Uno de los más Importantes Que existen En este momento En 1999 Y en 2010 Decía Que eso Todo lo que es La concientización La conciencia Son Aspectos De los más relevantes Y sus capacidades Generando conocimientos Que indican Que la emoción Y la razón No son funciones Mutuamente excluyentes Son sumamente Importantes Es parte De lo que hace El cerebro Y él Está construyendo Una teoría Pero cada Casi cada año Ya tiene Algunas cosas Diferentes Según la cual La emoción Es esencial Para la toma De decisiones Si nosotros Trabajamos De una manera En la cual Podemos decir Esto se logró Bien Y sobre todo La emoción La principal emoción Que yo he visto Que realmente Anima Mucho a las personas Es cuando uno dice Que bien les quedó Todo lo que hicieron Es perfecto Está muy bien hecho Y para ellos Una vez que Habíamos Habíamos trabajado Habíamos hecho Unas cosas Muy grandes En la comunidad Habíamos visto Cuántas personas Estaban sin trabajo Etcétera Etcétera Y Teníamos que presentar El trabajo En la universidad Pero primero Se le presenta A la comunidad Y nosotros Lo entregamos Y cometimos Un error Cometimos El error De que Yo lo cometí De hecho Mis estudiantes Me dijeron Ay pero Cómo vamos a poner Las cosas negativas Que ellos hicieron Profesora No sea maluca Mala Entonces Dije Bueno está bien Por una vez Dije bueno Voy a hacer esto Y no pusimos eso Y saben lo que hizo La comunidad Dijeron Todo está muy bien Pero nosotros Sabemos Que hicimos Algunas cosas Que estuvieron mal Y por qué No están aquí Así no sirve Es impresionante Bueno tú Y nosotros Lo que hicimos Fue Dijimos Ustedes tienen la razón Nos fuimos Cambiamos nuestra parte La volvimos a introducir Y lo colocamos El sacerdote De esa comunidad Lo único que nos dijo Es que Habían dos cosas En las cuales Habían Un cinco Y debía ser seis Y un cuatro Y debía ser tres O algo por el estilo Dijo Eso está mal Pero eso se corrige fácilmente Era una suma Una cosa así Y ellos dijeron No, eso no nos importa Eso es así como centavos Centavos Decían Es interesante eso Bien Siguiendo con Damasio Sabemos Damasio Considera que las emociones Preceden a los sentimientos La emoción es la básica El sentimiento Va Ya especializado Está relacionado Está relacionado Con algo especial Y en las primeras Que son las emociones Él dice Y esto es un citado Están compuestas De reacciones Que promueven La supervivencia Del organismo Son defensivas Es decir La rabia que tenemos En algún momento Puede empezar Como algo defensivo El dolor Que sentimos Es también defensivo Llorar Nos ayuda Alegrarnos Muchísimo Por ejemplo Podrían pasar Como Cosas defensivas Y esto es importante Porque como Dice Damasio A veces Las decisiones Se toman Sin que haya Una explicación Consciente Y eso ocurre Porque se lo hace Bajo la influencia De la emoción Inconscientemente Pero con una apariencia Racional Con lo cual Nos engañamos Esto nos lleva A indicar Que todo Trabajo Concientizador Debe ser hecho Con mucho cuidado Y de manera Consciente Y estar Muy vigilante De eso Lo que se busca Con la concientización Es generar En el cerebro De las personas Patrones diferentes Romper con las imágenes Cerebrales Que son negativas O que mantienen A las personas Encerradas En creencias Negativas Para su libertad O para ejercer Su capacidad creativa Como la mujer Ella tenía Ella tenía Una gran capacidad Creativa Y creía Que no hacía nada Para ellos Busca alertar De varias maneras Los bloques Y diseños Construidos En el cerebro Tarea que solo Puede ser hecha Por uno mismo ¿Saben? No es que Nadie va a empezar A martillar En el cerebro De nadie Nadie va a trepanar Los cerebros No, no, no Lo hace la propia persona Y eso es muy interesante Y que la persona Lo sepa También es más interesante Todavía La imaginación Unida al descubrimiento De una realidad negativa O al descubrimiento De capacidades ignoradas Produce cambios En la conciencia También Más rápido Lo segundo Los cambios Las capacidades ignoradas Como en el caso De la mujer Que lo primero Ya que lo positivo Se suele aceptar Más rápido Las cosas positivas Van primero Se busca atrapar En la memoria Lo que se ve Lo que se sospecha Y eso depende De quien consentiza Pues debe colocar O señalar El punto álgido Pero no obligar Al otro No tenemos ese derecho Y ahora Si obligamos Lo echamos a perder A su vez El concientizado Puede guardar Esa memoria Pero no ponerla En acción Sino hasta el momento En que siente Y sentir dentro de sí Es fundamental La emoción Entonces Pasa a ser Algo positiva En ese momento Me siento Felicísima Siento Que He logrado Lo que quería O siento Lo que Mi mamá Me dijo Cuando yo era chiquita Y lo logré O sea Puede ser N cosas Bien La concientización Actúa Sobre el sí mismo Autobiográfico Tocando recuerdos E ideas latentes Que se activan En el momento En que la persona Enfrenta una situación O la presencia En su lenguaje De nuevas palabras O en su modo De vivir O de conocer El mundo Cambiando así Su modo de ser Es la manera De relacionarse Consigo mismo Con su ambiente Con la sociedad Y con el mundo En que vive O que imagina Esto es lo fundamental Un antropólogo Roger Bertra Que vive aquí en México Creo que está En el DF En su obra De 2014 Al igual que Lo hizo Locke Parte de una definición En la cual dice Que la conciencia Es la conciencia Es la misma Lo cual indica Que estamos delante De una aporía Es decir Es algo Que no tiene Salida lógica Una aporía Se me aporió Aquí está Pero agrega Algo muy interesante Bertra dice Que los neurólogos Siguen buscando A la conciencia Con gran énfasis En la estructura Funcional Del cerebro humano Cuando podría estar En otro lugar Para ello Cita a otro neurólogo Es un traidor Ese neurólogo Pero interesante Mackin Que en 1999 Señaló Que podría haber En el organismo humano No solo un cerebro Dentro del cráneo Sino además La posibilidad De que ese cerebro Estuviera distribuido Fuera del cuerpo Parece de En películas De esas Con monstruos Que es baboso ¿No? Pero no Pero no No es así Es mucho más seco Es decir Que habría Un exocerebro Compuesto por funciones Cerebrales En contacto Con las situaciones En que se vive Y en las condiciones Del entorno Y de la cultura A la cual se pertenece Esto quiere decir Que el cerebro Tiene funciones Dentro del cráneo Pero también Las tiene fuera de él Ese exocerebro Podría ser La capacidad De responder Y comunicarnos Sintiendo emociones Que llevan A sentimientos Produciendo ideas En la vida social Así como Poco a poco Se fueron descubriendo Las diversas áreas En las que está Dividido el cerebro Y que tienen ciertas Ocupaciones principales También en el caso De la palabra y el lenguaje Tienen procesos semánticos Que están separados De los gramaticales La semántica Efectivamente funciona Y a mí me encanta Todo lo que es El trabajo Sobre Cómo se escribe Y cómo Como escribimos Estamos Ya señalando Cosas que Aparentemente No se Se mostrarían Y todo Depende De cómo Colocamos Nuestras frases Por eso Alguna persona Puede decir Me cae muy mal Fulano Porque fulano Se fue a declararle Su amor Y le dijo Y quiero que usted Trabaje mucho No es así Como No No va O Mejor se corta el pelo No es así Es que no No va Estos son exageradísimos Pero sí Efectivamente Muchas cosas Por una coma Que están muy Bien Esto Me lleva a considerar Que el exocerebro Podría ser un sistema No solo externo Sino además social Participativo Creado junto Con los otros Y No tanto Como algo Que está Raro fuera Sino como Algo Que está Recibiendo A su vez De todo lo que Sucede en la sociedad En el momento En que la sociedad Se cambia Crea cosas nuevas En ese momento El cerebro También Está Yo no lo puedo probar Como lo pruebo Pero Tendría que tener Una persona Con un casco especial Porque lo que sí se sabe Es que cuando alguien Logra algo Que le interesa Le fascina Le gusta Etcétera El cerebro Se ilumina Y muchos más Cuando yo estudiaba Psicología Los lugares Del cerebro Importantes Para todas Estas cosas Eran muy pocos Yo me acuerdo Que era el tronco El tronco Y la amígdala Y nada más En cambio ahora Se llena todo O sea que Quiere decir Que se ha producido Más lugares Que toman Aquello que se está diciendo Y que está pasando ¿Por qué Trabajo con esto En psicología comunitaria? La concientización Es fundamental Para que la gente Comprenda De qué se trata Y cómo puede Mejorar sus condiciones De vida Cómo puede Generar Por ejemplo Que nadie Me modifique Lo que yo hago Sino que yo Pueda modificar Junto con otras personas Mi propio El propio lugar En que vivo Si son de ese tipo Porque hay Otras Hay comunidades Que no son Necesariamente Están en la calle Vamos a decir así Que están en En lugares Sino que están En formas de comunicación Y es posible En ese momento Pensar las cosas Trabajar De otra manera Quizás Esto no lo puedo decir Ahora Porque no lo he hecho No lo he hecho No hay para En generar Otras maneras De trabajar Pensando En cómo El cerebro Puede Recibir Esas cosas Dejarlas Pasarlas A su Lugar Interno Y aprovechar Esas formas En las cuales Nuestra capacidad Nuestra inteligencia Vibra Se llena de lucecitas Nos llenamos de luz Si podemos Saber Cómo Vamos a concientizar De una manera Primero Que sea Que no se empuje A la persona Que no se obligue Que la persona Decida Lo va a decidir Inclusive Sin saberlo En un momento dado Que dice Clic Porque El clic Lo hemos sentido Eso se ha sentido ¿No? Me gusta esa persona Pero me equivoqué Después Bueno Pero el momento Es grato El momento es grato ¿No es verdad? Este Ya entendí Lo que me decía La profesora Que estaba hablando De esa cosa Tan enredada ¿No es verdad? Ya lo entendí Son esas cosas Entonces Podemos hacer Una psicología Todavía más avanzada De la que está ahora No solamente Ver Controlar Estar viendo Por aquí Por allá Esas cosas También hay que hacerlas Hay que conocer A la gente Hay que tener Un tiempo Un tiempo Y ahora digo El tiempo En que Empezamos a hablar Y a decir Que se puede hacer Vamos a verlo Taxi No, esto no lo podemos hacer Porque los estudiantes Están en ese momento En exámenes Y no pueden Eso es una cosa Que tengo que indicar Y ellos dicen No, pero A nosotros nos da miedo Todas esas cosas Irlas Llevando Y Trabajarlas De manera que De alguna manera Podamos lograr Que hayan Estas soluciones Cerebrales Son Se dan ellas solas Ellas se dan solas Cada vez que ocurre algo Entonces Procuremos Que el trabajo comunitario Sea un trabajo solidario Un trabajo Que se hace bien Un trabajo Que se efectúa Con mucho cuidado Y que se celebra Al final Y saben Si es cierto Porque lo he visto Como Cuando terminamos Por ejemplo Una vez Que teníamos que hacer Una cosa en la comunidad Y había que preguntar Cosas por aquí Por allá Iban mis estudiantes Siempre iban con alguien De la comunidad Y recogieron En un día Recogieron lo que creíamos Que iba a durar Dos días Y No había suficientes sillas Y la comida era poca Pero Había algo que comer Podíamos compartir Ese compartir Siempre es muy bueno Y nos sentamos todos Pues donde podíamos En el suelo Aquí y allá Pero Fue un momento En el cual Todos se mezclaron Con todos No era que estaban Por aquí Los estudiantes Yo tenía uno Que era horrible Porque además De eso Sí decía Mira Y así así Tenía el dedo mágico ¿No? Así Y le decía No hagas eso Y algo hacía Porque toda su vida Había hecho eso Y no se daba cuenta Y le dije Si no te das cuenta De aquí a la hora Tiempo de examen Estás perdido Entonces Se ponía así Pobrecito Bueno Entonces Tenemos que En ese momento Todo el mundo Hablaba con todo el mundo Y contaba Y decía Tú te fijaste Cuando subimos Por las escaleras Tales y tales Y habiste El que no trancó Perdón El que El que nos trancó La puerta El que Este Se escondió Es que ese no le gusta Que le pregunten Bueno Es su derecho ¿No? Así Y Todo el mundo Estaba Contento Porque habíamos terminado En un día Es más En medio día Todo lo que pensábamos Que iba a ser Dos días Y Él estaba así Entonces Tenemos que buscar Modos de trabajar De esa manera Y eso es lo que Busco Una Concientización Que entiende Lo que debe hacerse Que debe hacerse Que puede hacerse Y que lo hace Muy bien Y lo hace Cuando debe Eso es todo Gracias Muchas gracias.